Gracias, si estuvieras aquí, te diría gracias, Néstor, y te daría un abrazo. Pero, ¿sabés lo que decía mi vieja? Néstor me decía, mirá Lito, cuando lloramos por algún familiar, un abuelito, alguien que se moría o fallecía, mi vieja decía, Lito, no llores, porque si nadie volvió hay que estar muy bien allá. Entonces me decía, deseale un viaje en paz. Y yo creo, Néstor, querido Néstor Kirchner, que creo que está viajando en paz por todo lo que hiciste por nosotros, por la cultura y por todos los argentinos. Por eso, bueno, lamentamos muchísimo que te haya sido un poquito antes de tiempo. Antes de tiempo, creo que dicen los mexicanos, se nos adelantó. Bueno, Néstor, te adelantaste, pero lo que dejaste creo que va a quedar en la memoria de todos los argentinos. Y por mantener algo fundamental, la democracia. Gracias por amarla, gracias por defenderla, y gracias por darle firmeza a la democracia de los argentinos. Por eso, podemos hablar. Cada uno puede opinar de lo que sea, criticar, comentar. Pero lo que no tenemos que olvidar es lo que decía mi vieja, bien, discúlta, pero son hermanos. No vale ni irse, ni pelearse, ni pegarse, me decía. Pero bueno, buen viaje, Néstor, y feliz, 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 feliz cumpleaños. Lito Cruz, un amigo, sobre todo y fundamentalmente, un amigo argentino, tan simple como eso. Me olvidé una cosa, Néstor. Te vas a reír de donde estés. Gracias por ser hincha de Racing. Chao.